¿Cuáles son los simulacros? En general ya no va a haber simulacros así dirigidos, ya van a ser simulacros tipo examen de residentado, excepto el de este fin de semana que solo es un simulacro de entrenamiento, o sea, es decir, les va a venir igual todo, igual que la distribución de CONAREM, de ahora en adelante todos los exámenes son, los simulacros son distribución de CONAREM. La diferencia nomás de este fin de semana es que va a ser de entrenamiento por el tiempo. ¿Se acuerdan que hacíamos de tres horas A a B en dos turnos, sábado de 8 a 11 y media y luego de 11 y media a 1 y media lo que el segundo grupo, sábado y domingo? ¿Ya? Solo por la duración del tiempo es lo diferente. Pero ya a partir de la siguiente semana, los cuatro últimos simulacros que ya nos quedan de todo mayo, van a ser ya de cuatro horas en un único turno. O sea, ya va a ser en tiempo, en número de preguntas, en tipo de preguntas, ya igual que un examen de tipo residentado. ¿Estamos? Solo el de este fin de semana va a ser de tres horas y van a tener dos turnos, ¿no? Sábado o domingo, dos turnos. En cuanto a la distribución, ya por cuestiones de organización quiero que entiendan eso. No es porque nosotros lo hemos decidido así de forma unilateral, sino es por cuestiones de orden y organización y para que se dé bien el simulacro. Esta vez nosotros vamos a distribuir quiénes van a dar los sábados y quiénes van a dar los domingos. ¿Ya? Quiero que entiendan por favor eso. Es por una cuestión de organización, ¿ya? Y para sacar el mejor provecho. Queremos lo mejor para ustedes, es lógico. Quiero que entiendan eso. Entonces, ¿qué criterios vamos a utilizar? Ya estamos a fines, un mes para el examen. Y los criterios que vamos a utilizar para distribuirlos es cuántos simulacros han dado, su ranking, y en función de esos dos criterios los vamos a distribuir. Los que están, digamos, en el percentil por encima del 70 y han rendido todos sus simulacros, van a tener el horario del sábado a primera hora. Luego sigue el sábado, segundo horario. Y luego ahí, luego viene ya el domingo, primer horario, y domingo, segundo horario. Entonces, nosotros vamos a encargar de distribuirlos. Y durante la semana, durante esta semana, tienen con Yossi, por favor, para que confirmar su asistencia. Entonces, va a haber una lista en la cual ustedes ya partieron. Hoy en la tarde sale esa lista en qué día les toca dar el simulacro. O sábado o domingo. Primero o segundo turno. Entonces, solo les pediría que confirmen con Yossi. Si no confirman, es obvio que no van a asistir. Los que van a asistir, van y confirman con Yossi. Confirmo mi horario de sábado, primero, segundo turno o domingo. Lo confirman simplemente. No hay cambio, salvo sea una permuta. Pues una cuestión, como les vuelvo a repetir, de organización. Salvo permuta. Donde este fulano de tal está en sábado, primer turno. Y su compañero, su amigo, está en domingo, primer turno. Y quieren cambiar. Van donde Yossi y hacen el cambio, la permuta. Solo hay eso. No se puede, doctor, yo no puedo el sábado. Si no pueden, por cuestiones laborales, que obviamente se entiende. O lo pueden dar el domingo. O simplemente lo dan virtual. Y si lo van a dar virtual, el link del examen se va a subir el domingo. No se va a subir el sábado, por favor. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido también inconvenientes. Se sube el sábado y, no sé, por alguna razón, los del domingo sacan más nota. Entonces, eso, nuestra muestra también para hacer el seguimiento, ya se pierde. Ya hay un sesgo ahí. ¿No es cierto? No es tampoco porque se nos ocurre. Todo lo estamos analizando para el bien de ustedes. Entonces, el link se va a subir el domingo. ¿Qué más? Entonces, eso en cuanto a los simulacros. ¿Correcto? Los cuatro simulacros ya que quedan todo el mes de mayo, eso sí va a ser cuatro horas. Vamos a incluso hacer un local más en un colegio, ya para distribuirlos. Va a ser en un único turno, sábado, ya. Y domingo, el otro turno, pero de ocho a una. ¿Correcto? Ahí sí se les va a pedir, por favor, horario. Uno. Ahí no hay de... Si es ocho de la mañana el ingreso, o sea, tienen que estar acá siete y media, siete... Cuarenta y cinco más tarde. Ya. Llegan ocho, ocho y cinco, por favor, ya no toquen la puerta, no pateen la puerta, por favor. Porque ya no se les va a abrir. Por respeto a sus compañeros que han venido temprano. Ahí sí vamos a hacer lo más estrictos posibles, en cuanto al horario. Se va a respetar el tiempo, dos horas, por simulacro, parte A, parte B. Y con la nueva distribución que ha salgado también este CONAREM. Ya se habrán fijado que, por ejemplo, en medicina no están considerando dermato y reumato. ¿Han visto esa distribución? Ya les vamos a subir en el aula virtual. Hay una sesión que ha habido ordinaria de residentado. Y, por ejemplo, en medicina interna no está figurando dermato y reumato. Entonces, han puesto preguntas de urgencia. Que, ojo, eso está dentro de medicina. Por ejemplo, en cardio hacemos shock. Esa es urgencia. Hacemos RCP, paro cardíaco, que también es urgencia. En cirugía también ven preguntas de urgencia. O sea, ven trauma, politraumatizado, etc. Entonces, vamos a sacar con una nueva distribución. El examen. La idea es que sea lo más parecido. Estamos poniendo de manera aleatoria todos los temas. Obviamente con estadística los más preguntados. Los tipos de preguntas en tipo la estadística que siempre les presentamos. Entonces, para esta semana, que es lo más inmediato, por favor, confirman su asistencia a partir del día de mañana. Hoy día en la tarde se fijan en qué turno les toca. Sábado, domingo, ¿y qué turno? Y confirman con Yossi, por favor, su asistencia. Cualquier duda o cualquier interrogante que tengan, nos las hacen saber para absorberlas. Ese es en cuanto a los simulacros. Todos los interdisctrofrees Tintura Tintura